Tengo un amigo rancho fuerte, tengo una huequita dulce como miel de camata Cargo plata en el capincho, monto un flote que es un rayo Preparo a los dos libros pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De llapa tengo que interesar Con mil pájaros cautivos y cordeones en marcha Aunque solo le falta hablar a quien pinta acá ya está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Quiero yo más Soy feliz, gracias a su vida Sé claro como se quiere a quien pinta acá ya está ¡Ay! Si no atacan la parrada, si no apuren la vispero Venga, sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo Va curando la nivena como pinta acá ya está Gloria a ser santafocina, tape duro del más fuerte Que no se sabe doblar Mano, franca, voz amiga, martanero, asado y trago Venga, pupa, está mi pago A quien pinta acá ya está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Quiero yo más Soy feliz, gracias a su vida Sé claro como se quiere a quien pinta acá ya está ¡Bravo!